El misterio en la seducción. ¿Y por qué el misterio es tan importante? Porque el misterio es la base del enganche, es la base del encloche. Lo que tenemos que entender primeramente es que el misterio genera que tú seas un acertijo por resolver y le da espacio para fantasear. Cuando ella encuentra en ti un acertijo por resolver, se lleva la misma experiencia que te llevabas tú de niño cuando alguien frente a ti ofrecía un muy buen truco de magia. Y estoy seguro que si el ejecutor del truco fue alguien a quien tú tenías acceso, como un tío, un primo mayor, un hermano, seguramente estuviste detrás de él mucho tiempo, casi suplicándole que te diga cómo se hacía el truco. Querías descifrar el asalto. Ya es cuestión de él si te tuvo enganchado por mucho tiempo o por corto tiempo. Si tuviste esa experiencia fiera, debes recordar cómo al poco tiempo de enterarte cómo se hacía el truco, se esfumó el encanto. Exactamente eso pasa con ellas, fiera, cuando tú eres un libro abierto que les entrega toda la información. En contraparte, cuando tú no le das esa información, ella se engancha, se clava, ¿qué digo se clava? Se atornilla en el trabajo de resolver ese acertijo. La intensidad de eso dependerá de la relevancia de la información de la que carece. ¿Tú me entiendes? Recuerda siempre, fiera, que a diferencia de nosotros los hombres, que nuestra fantasía sexual se despierta con lo simple y directo, cine... De ellas, su fantasía sexual se despierta con lo complejo. Y esa fantasía es innegable, solamente basta con observar cómo consumen y deliran con esas novelas como 365 DNI, 50 sombras de Grey, Crepúsculo. Novelas donde existe extrema complejidad. Siempre hay un dilema, siempre hay algo por resolver. Recuerda siempre que su fantasía más grande es poder domar al monstruo, a la bestia, a la fiera. Entonces, fiera, si tú quieres aumentar, potenciar, exacerbar el interés que una mujer puede tener por ti, tienes que darle algo en qué trabajar. Ella requiere complejidad dentro de la interacción para interesarse más. En otras palabras, no le resuelvas el acertijo. Y en un principio les expliqué que el misterio tiene dos caras. La de ponerla a pensar en ti por resolver el acertijo y ponerla a pensar en ti en fantasía. La parte de la fantasía tiene que ver con que eres esa bestia que ella quiere domar. Pero eso lo tratamos en el segundo punto de tu MDI. Si sientes que este video te aportó, dale al botón de seguir para que te unes a nuestra comunidad de hombres. Dale like para que el algoritmo sepa y así te empiece a mostrar más videos parecidos a este. Y guárdalo entre tus favoritos para que no se te pierda.